¡Veamos si esto funciona! ¡Esas tortugas conocerán su peor pesadilla! Aquí tienes Miguel. Esto debería detener el temblor de tus manos y sanar más fácil. Si algo se siente raro o mal, no dudes en decirme de inmediato. ¡Genial! ¡Gracias por ver! Los guantes deben cubrir tus manos y estabilizar tu energía. ¡Michel Angelo! ¡Michel Angelo! ¡Ven por aquí! ¿Qué? ¿Quién? ¡Dios, Rafa! ¡Casi me das un infarto! ¡Lo siento! ¡Dejen de reírse! ¡No es gracioso! ¡Sí, lo sé! ¡Ey, Donnie!